No, es así ¿Qué más no te ha remojado después? ¿Cómo el chavio o el chavio que se le da? ¿Cuánto viene? ¿A vos vas a detener? ¿Qué es eso de locura? El piso, no sé, no crea lo que está afuera Venía a mirlo Así, y de repente Se quiere así Es un tema de lógica Chaco está por definir Que se cae Todas las jodas se entran así Todas las jodas Por lo menos que hable la mano en si no se le da Está haciendo así No le decían que abra No, por lo menos que hable la mano en si no se le da No, 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 no Entonces los peños que hago Voy a chocar Está en el capazo de abajo de abajo Está en el capazo de abajo Pero... Y ahora No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va eso, Juliá! ¡Felicство! ¡Felic! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Javi, buena, Javi. Está muy bien, está muy bien. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Ahí, ahí. Ahí va. 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 Bien, bien. ¡Bien! 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 ¡Atacalo! 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 ¡Ataclo! ¡Atacalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, jugadela! ¡Goló, coló! ¡Espá! ¡Ey! 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 ¡Voy, bueno! ¡Ladio, bueno! ¡Pipa sobrás, eh! ¡Pipa sobrás! ¡Pancho! ¡Quida, queda, queda! ¡Apando, Pipa! ¡Buena! ¡Tenemos que dar una vuelta! ¡Damos una vuelta! ¡Cerrame el vuelo, cerrame el vuelo! ¡Cerrate, chaucha! ¡Un poquito! ¡Cantilo, tranquilo! ¡Cantilo! ¡Dos, todos! ¡Vale, todos, todos! ¡Vale, concho! ¡Vale, concho! ¡Vale, concho! ¡Vale, concho! ¡Vale, concho! ¡Está fuera, acá fuera falta uno! ¡Estále, chaucha! ¡Vale, tranquilo! ¡Vale, salita! ¡Sí, cállate! ¡Vale, proche! ¡Pancho! ¡Cambio, juez! ¡Pancho, pichi! Joder, cuatro, listo de cinco. ¡Pancho, juez! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ пригadro! ¡Giremos señor, giremos! buena, dale ¡ Vamos! ¡Bien Pipa! bien, bien, bien pasamos, pasamos, pasamos al bajo, al bajo, al bajo, al bajo, al bajo Andy ¿cuántos habéis? ¿qué tiene? tres siete dos minutitos entra, dos minutos dos minutos ¡Ya no marca! ¡Ya no marca! ¡¿Qué pasa?! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Uy! ¡Para! ¡Para! ¡Una acá fuera! ¡Chao! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! Que! ¡Vos Ramy, vos Ramy! ¡Vamos! 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 ¡Y José! Cambio Juan, 8, cambio, Vichy, Javi, veamos el Pichy ahí, Pichy, por izquierda a vos, Pancho por la derecha ahí. Pichy, por izquierda a vos, Pichy, por izquierda a vos, Pichy. 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 ¡Uy! ¡Entra vos! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Acá afuera! ¡Salí Pancho! ¡Tení Pancho! ¡Tení Pancho! ¡Tení Pancho! ¡Llevemos, levemos, levemos! ¡Toque, toque ahora! ¡Andy! ¡Llevemos, levemos, levemos, levemos! ¡Llevemos, levemos, 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 levemos! ¡Movilidad, pinche! ¡Movilidad, movilidad! ¡Vamos, fulano! ¡Sí! ¡Miremos cómo estamos! ¡Sobramos abajo, sobramos abajo! ¡Miremos! ¡Acércate, búnque 만약! ¡Sí! ¡Acelcate, búnque! No, 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 porque está a los cinco más de junta. ¡Oh! ¡Bien, Ramiro! 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 ¡Bien! ¡Bien, Ramiro! 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 ¡Solo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Lucho, eh! ¡Que no tire, que no tire! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡De nuevo! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Otra! ¡Bien, Golchi! ¡Bien! ¡Bien, Golchi! ¡Bien! ¡Bien, Golchi! ¡Bien! ¡Claro! Y unaありがとうございました y... 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 ¿Está venerando? Rasa... la jugación la jugación esa zona en un mes de un rato acá está jugando jajajaj colo tranquilo eh chucho estamos bien abajo chico chico un poco como quedamos pichi quedan en el centro chico 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 Dale Javi Bien, bien Pancho, bien Dale, dale, toquemos, toquemos Está bien, está bien, está bien Está reñando 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 Gracias. 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 La última. La última, de los Pateras. ¡Ándi, ándi, ándi! ¡Chau, chau! ¡Pues joven, jueven! ¡Buenas, concho! ¡Buenas, concho! ¡Siga, siga, macho! ¡Siga, siga, macho! ¡Siga, siga, macho! ¡Siga, siga, macho! ¡Siga, 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 macho! Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Bien! ¡Buenas, buenas, buenas! Mucho, mucho. Lo mismo, Javi. ¡Bien! No, 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 están muy bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hermosa lucho no, no, es una cajita de pucho no, no, es una cajita de pucho no, no, es una cajita de pucho 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 Gracias. ¡Cambio, Javi, Jocho! ¡Cambio, Javi, Jocho! ¡Cambio, Javi, Jocho! ¡Cambio, Javi, Jocho, Javi, Jocho, Javi, Jocho! ¡Cambio, Javi, Jocho! ¡Cambio, Javi! ¡Cambio, Javi, Jocho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Ramiro! ¡Dale, dale, dale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Hey! ¡Mirá, casa! ¡Mirá, carajo! ¡Ah, no! ¡Ahí, Luchito! ¡Lucho! ¡Mirá, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias, Pichillo! ¡Bueno, bueno! ¡Eso! ¡Gracias, Pichillo! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Lucho! ¡Bien, bien! ¡Abajo, hijo! ¡Buena, Cocho! ¡Bien, Pichillo! ¡Dale! ¡Rolo! ¡Bien, José! ¡Está! ¡Bien! ¡Está vao, Altivale! ¡Está vao ahora abajo! ¡Ocho, cerró! ¡Bien, Pichillo! ¡Bien, Pichillo! ¡Bien, Pichillo! ¡Bien, Pichillo! ¡Solo, solo! ¡Fuego! ¡Como, fueron, fueron! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, se maté! va pasando va pasando cambios juez no sé 3 minutos ya sé ya sé ya sé ya está allá ya está allá buena buena bien 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 muy buena Lolo voy 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 muy bien una caricia vamos arriba es buenísima es buenísima pero por abajo salón salón para de contra ay 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 miremos 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 más atrás más atrás mirá mirá agarre marca ahora agarre marca bien bien agarre marca ahora eso 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 no 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 tapar el tío Javi tapar el tío rápido ahí ahí ¡Bien! ¡Bien! Seguimos, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahora sí. Ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Abrimos, Alberto. Vale, vos, diez. Todos subí, eh. Sí, subí, subí acá, allá. Subí, 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 subí. Rebote, rebote, lucho. Nada, 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 nada. Arriba, acá, se ve listo. Cambio, juez. Cambio, juez. Rami. Ay, perdón. Rami. Ay. Vuelo. No, 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 no. Arriba. No, no, no. Arriba. Hey, eh. Arriba. No, no, no. Arriba, agresa. No, no, no. Vuelo. No, no. No, no. Gracias. 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 Bueno, Javi. ¡Listo, listo! ¡Bien, jose! ¡Nada, dale! ¡Bien! ¡Que no pasé! ¡Bien! ¡Hey, hey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Sobramos abajo, sobramos pipa, pensémos, eh. Miremos la marca, eh, miremos la marca. Bien, Manu. Bien, Alonso, bien. Bien, Alonso. Marco. No, no iba al ángulo, iba al palo. No, no iba al palo. Un palo. Un palo. Gracias. 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 Gracias.